Las negociaciones entre la dictadura Ortega Murillo y la alianza cívica culminaron el miércoles pasado sin ningún acuerdo sobre los dos temas sustantivos de la agenda nacional que fue refrendada por centenares de miles de ciudadanos durante la rebelión de abril, me refiero a la democratización y la justicia. Por segunda vez en un lapso de casi un año, el presidente Ortega se atrincheró en la fuerza de la represión, rehusándose a aceptar una reforma electoral y constitucional para recortar su periodo de gobierno y convocar a elecciones anticipadas. De la misma forma, Ortega se negó a que los perpetradores de una masacre que dejó más de 327 personas asesinadas sean sometidos a una investigación independiente para que rindan cuentas ante la justicia. Al torpedear este nuevo intento de diálogo nacional con la pretensión de mantenerse en el poder hasta 2021 y dejar los crímenes de lesa humanidad en la impunidad, Ortega ya está provocando una mayor condena internacional, como se vio ampliamente el viernes pasado en el Consejo Político de la Organización de Estados Americanos. Una condena que puede acelerar el derrumbe de la economía y de su gobierno, lo que a final de cuentas impondrá una nueva dinámica política y social muy lejos del ansiado aterrizaje suave, en la que ni él ni nadie podrá controlar los términos de su salida del poder. Si en 2018 la economía nacional decreció menos 3.8 por ciento, según las cifras oficiales del Banco Central, las proyecciones de este año sin un acuerdo político oscilan entre menos 11 y menos 20 por ciento, con una pérdida de centenares de miles de empleos, un sistema financiero al borde del colapso y la estructura productiva del ciclo agrícola 2019-2020, pendiente de un hilo por falta de financiamiento bancario. Pero además, el efecto de las sanciones diplomáticas y económicas que podrían imponerse en los próximos meses, la ejecución de las ya aprobadas NICA Act y la orden ejecutiva de Estados Unidos, nuevas sanciones de la Unión Europea y la aplicación de la Carta Democrática de la OEA, dejarían al régimen de Ortega en una situación de precariedad económica y alta explosividad social. ¿Puede Ortega, sin contar con los recursos petroleros de Maduro en Venezuela, mantenerse en el poder dos años más en medio del colapso de la economía privada y del sector público, sin recurrir a una nueva matanza para detener la protesta política y social? ¿Pueden los represores seguir matando de forma indiscriminada frente a un movimiento cívico que ha demostrado tener una extraordinaria reserva de resistencia política y moral? ¿Permanecerá impasible el ejército de Nicaragua? ¿Seguirá siendo cómplice para esperar el desenlace de una situación extrema? ¿O establecerá los límites para frenar la represión en el marco de la ley que incluso le mandata a desarmar a los paramilitares? Todas estas preguntas son hipotéticas sobre el peor escenario nacional, pero es inelubible responderlas. Para definir un curso de acción alternativo, pues el salto al vacío que está dando Ortega puede llegar a tener costos humanos y económicos devastadores para el país. El fracaso del diálogo ha sido erróneamente atribuido a la falta de voluntad política del gobierno para negociar de buena fe y cumplir los compromisos acordados, como si este fuera una suerte de aliado o un estadista comprometido con el interés nacional. Los negociadores olvidan que para un régimen personalista, responsable además del peor baño de sangre de la historia nacional, alcanzar acuerdos en una negociación y cumplirlo no depende de la buena voluntad, sino del resultado de la correlación de fuerzas políticas. Ortega nunca aceptará ceder el poder por las buenas, sino es sometido a una situación de máxima presión nacional e internacional. Y hasta ahora solo ha negociado con amplia ventaja a su favor. Primero logró su objetivo estratégico de imponer un diálogo teniendo a los presos políticos como rehenes, con censura de prensa y sin que el pueblo pudiese manifestarse en las calles bajo el control del Estado policíaco. Y a pesar de esta abismal desigualdad en las condiciones de la negociación, el diálogo generó una enorme expectativa internacional que le permitió al régimen oxigenarse, mientras en Venezuela Nicolás Maduro lograba sofocar el desafío de Juan Guaidó con el control político de las Fuerzas Armadas Bolivarianas. Contrario a la idea de que Ortega, el pragmático, estaría buscando un arreglo con Estados Unidos antes de que se produzca el colapso del régimen de Maduro. Los hechos indican que en la repartición de roles en esa alianza entre Cuba, Venezuela y Nicaragua, el mandato a Ortega, el mesiánico, ha sido más bien no replegarse mientras Maduro y Castro mantengan el control absoluto de sus plazas. En cualquier caso, la comunidad internacional, Estados Unidos, la OEA, la Unión Europea y la ONU cometió un grave error de apreciación política al adoptar la estrategia de esperar y ver los resultados del diálogo. Mientras Ortega ganó tiempo y estiró los plazos sin llegar a ningún resultado. En el último minuto, la Alianza Cívica le asestó a la dictadura un golpe demoledor al suspender el diálogo sin aceptar un mal arreglo, poniendo en evidencia que el único responsable de la falta de acuerdos es el aferramiento al poder de la pareja presidencial. Del fracaso del diálogo con Ortega, la Alianza Cívica ha rescatado los acuerdos parciales sobre las promesas de liberación de los presos políticos y la restitución de las libertades públicas conculcadas, que representan la precondición básica para un diálogo en igualdad de condiciones con la dictadura. Paradójicamente, de esta crisis están naciendo una oportunidad política para la Alianza Cívica y la Gran Unidad Nacional Azul y Blanco, una oportunidad para modificar el equilibrio de fuerzas políticas con la presión cívica en las calles, liderada por los presos políticos y con el apoyo de la presión diplomática internacional, de manera que la tercera y última oportunidad del diálogo sobre la justicia y la democratización con o sin Ortega y Murillo solo será posible en caliente, con máxima presión nacional e internacional. Y el único resultado posible de esa negociación para llegar a un acuerdo nacional debe ser la convocatoria a elecciones anticipadas y el inicio de un proceso de investigación sobre la matanza de abril para empezar a desmantelar las estructuras represivas de la dictadura y sentar las bases para que los crímenes de lesa humanidad no queden en la impunidad.